La moneda sola movió la balanza Hoy las cosas no son como eran ayer Deje atrás los viejos tiempos No quisieron dar quebrada Porque me miraron morro, creo que fue Tiempo duro dejan buenas enseñanzas Las traiciones las conozco ya muy bien Esas cosas no me espantan Los perros de lejos ladran 5-7 es el calibre que hay que hacer A la lumbre le entré de tiempo completo Carbonato y los guantes se a revolver Con la estufa bien prendida Para atender a la raza Y hasta ahorita la tiendita va muy bien En esos parientes Hace años cuando todo comenzaba No esperaba que tanto fuera a crecer La banda siempre cumpliendo Y por eso nunca hay falla Y el mercado en poco tiempo Dominé 5-0 y trae huevos el caballo Por las calles ruleteando me han de ver Le entro a todo, nunca pierdo Y apostamos lo que caiga Soy de huevos y eso ya lo saben bien Enfiestado y que no me falten la dama Y un huistito para pasarla muy bien Aquí andamos en el ruedo Haciendo cueros de rana Y acá por la finiquera Me han de ver Hagamos con el